Al final de la calle, donde te conocí, en silencio me muero, esperando por ti. Una noche estrellada, me dijiste que sí, una tarde enlutada, sin hacerte nada, te fuiste de mí, estoy solo tan triste, desde que te perdí. Porque cuando te fuiste, en la nada me hundiste, entre sombras me vi, al final de la calle, donde te conocí, aunque ya no he de verte estar ya hasta la muerte, esperando por ti. Estoy solo tan triste, desde que te perdí. Porque cuando te fuiste, en la nada me hundiste, entre sombras me vi. Al final de la calle, donde te conocí, aunque ya no he de verte estar ya hasta la muerte, esperando por ti.